De 120 a 200 consultas diarias se están registrando ahí en el Hospital de Niño en esta temporada. Algo normal en cuanto al número de pacientes, dice su director, el doctor Alejandro Villarreal. Es un promedio de 120 consultas diarias. Seguimos viendo pacientes con infección respiratoria superior. Disminución, como ya había comentado en otra ocasión con ustedes, disminución de los cuadros enterales, de las síndromes diarréicos. Tenemos dos o tres pacientes máximos. La sala de gastro que tenemos especialmente diseñada para ese efecto prácticamente está al 20 por ciento. Tenemos infecciones urinarias y tenemos un incremento de eventos quirúrgicos. Ahí tenemos un equipo de cirujanos pediatras excelentes y a pesar de que tenemos costos de recuperación, la gente sigue acudiendo aquí por apendicectomías, incluso cirugías programadas, hernias y todo lo que tiene que ver con colon y recto. ¿Es más o menos promedio lo que se está atendiendo a meses atrás? Sí, es un promedio. Incluso en el medio privado dicen que en esta temporada hay una epidemia de salud, porque la gente tiene gastos con inscripciones, colegiaturas, uniformes, pero nosotros nos mantenemos entre 120 y hasta 200 consultas. Entonces, sí, es promedio. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.